El 25% de este aporte, y también he aprendido hace un momento por su compañero que nos dijo que es 250 litros de oxígeno, si yo estoy a dormir y consumo 250, ¿cuánto regresa? La diferencia, 750 litros de oxígeno. Esos 750 litros de oxígeno que están regresando en un minuto, están metidos en esta saturación de 65 por ciento. Y por otro lado, si yo aporto 1.000 y el consumo es 25 por ciento, ¿cuánto es el consumo de 25? 250 litros. ¿Qué viene a ser? Nuevamente, esta cifra. ¿Está claro? Porque ya sé que, ya, ya, yo ya entendí que el consumo es 25 por ciento, y si yo aporto también haya el consumo de 250. Miren, para que vean que todavía hay otra forma de 20. Existe una fórmula que se llama consumo de oxígeno, una V con un punto arriba y oxígeno. es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno por la frecuencia respiratoria. El gasto cardíaco, 5 litros por minuto, contenido arterial, 20, contenido venoso, 15. Frecuencia respiratoria, 10. 5 por 5 por 10. Vean que 25, 5 por 5 por 10, 250 mil litros de oxígeno por minuto. Otra vez, voy a salir la misma cifra. 250 mil litros de oxígeno son consumidos en un minuto, cuando aportamos, en metabólico basal, 1000 mil litros de oxígeno por minuto. Y para el que va más allá todavía este tema, hay lo que llamamos nosotros el contenido de oxígeno por el coeficiente de extracción es igual al contenido arterial de oxígeno, donde el contenido venoso de oxígeno entre contenido arterial de oxígeno, 20 menos 15 entre 20, 5 entre 20, 25 igual a 25, o sea, 25 por ciento. Mi coeficiente de extracción es el 25 por ciento de mi aporte, ¿qué es lo que dicen? Y si estoy aportando 1000, el 25 por ciento, o sea, el coeficiente de extracción es el 25 por ciento de mi, 250, otra vez más, vuelve a salir la misma cifra. Prácticamente, les he dado, ¿cuántos procedimientos? Tres, cuatro. Tres a cuatro procedimientos, hasta ahí en el programa, hasta ahí en la contabilidad. Les he dado prácticamente cuatro procedimientos diferentes con los cuales le permiten encontrar el contenido arterial de oxígeno. Esa es la medicina, su parte, ¿de acuerdo? Parece matemática, pero no es, solamente tránsula, mire, 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 por eso les he enseñado a mirar, para mirar, no para decir que nacemos, preguntas, ¿está claro? Sí, otro, bueno, en esta fase, primero, ¿cómo se escucharía que los atletas que vienen hoy en su acto, sabían cómo hacerlo así? Cuando nosotros ya vamos al tema del ejercicio y la altura, empezamos a hacer adaptaciones. La pregunta es buena porque permite aclarar a los bolsillos. En primer lugar, las personas de altura, ¿cuál es el ejemplo de altura? Yo veo un lugar donde tengo poca cantidad de oxígeno. Por lo siguiente, yo tengo que usar mecanismos confesatorios para optimizar el poco oxígeno que tengo. Por lo siguiente, yo no lo recomiendo confesatorios que voy a hacer, con su apaguda, es implementar la diferencia cardíaca, y hago practicar mi patina para suplir esa deficiencia. Pero yo no puedo vivir con practicar mi patina permanente, entonces no voy a hacerlo con mi patina. Entonces, ¿qué hace la gente de altura? La gente de altura va a empezar a incrementar el volumen de elección. Si el volumen de elección yo lo sube a 100 milímetros de peso, a 100 milímetros, por cada contracción, por el corazón de la persona de altura, es un corazón que tiene un pentejo mucho más grueso, mucho más ancho, y logra votar en un solo curso más bonito. y votar 100. Al votar 100, yo solamente de estos 5 litros, ¿cuánto de elección me agarra? 50. Y bajo a 50, porque 50 por 100, los 5 litros. O sea, en otra palabra, estoy teniendo el mismo gasto cardíaco de 5 litros, pero a menos esfuerzo, porque en el otro yo hacía 70 latidos, y ahora hago 50, y 50 latidos consume menos oxígeno que 70, porque esa le cae en cada contracción a mi y con sus oxígeno, porque es una contracción muscular, y va a consumir oxígeno. Entonces, uno no va a poder ver el poco de estar consumiendo. Entonces, ahora hago una mala contracción que consuma menos oxígeno, porque la hago menos veces, y el oxígeno va a lo mantengo del poco cardíaco. Y más ahora, imagínense que esa persona sigue siendo el volumen de elección, hasta pueden ir bajando la frecuencia a 40, 45. Prácticamente he bajado mi latido de 30, de 70, a 40, 45, estoy bajando 25 latidos por minuto, y estoy consumiendo menos ejercicio. En el ejercicio viene otro fenómeno. ¿Cuál es el problema del ejercicio? Que las personas que hacen ejercicio, lo que hacen es incrementar su contenido de mitopondrias intracelulares. Y la mitopondria es una de sus funciones de la respiración celular. Pero esa palabra tan grande de la respiración celular es el metabolismo aeróbico. ¿Y qué ocurre? Que optimiza el oxígeno. En otras palabras, no desperdice oxígeno. A mayor número de mitopondrias en mis células, aprovecho más la cantidad de oxígeno. Cuando tengo menos mitopondrias, desperdicio el oxígeno. ¿Está claro? Por consiguiente, cuando yo tengo más mitopondrias que voy a cubrir, optimizo mi consumo de oxígeno. Eso significa que voy a producir más energía a menos esfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Me hace que me permite empezar a bajar la frecuencia cardíaca. Así nacía en la altura, en otro fenómeno. Ahora, en la altura también voy a hacer otro fenómeno. Imagínense la persona que hace ejercicio en la altura. Optimiza mucho más. ¿De acuerdo? Optimiza mucho más. Entonces, ¿qué ocurre? En esa manera, baja mi frecuencia cardíaca, hago menos esfuerzo, pero sin embargo, aporto igual o más oxígeno en la reciente oxígeno. Y la célula encima, con el oxígeno que reciben, genera más energía todavía, porque tiene más mitopondrias. Entonces, genera más energía. Entonces, cuando yo a la célula meto 5 moléculas de oxígeno, y de las 5 moléculas de oxígeno en la célula, el base ejercicio tiene 10 mitopondrias, y la necesidad de mitopondrias utilizará 10 moléculas de oxígeno en la célula y desperdicia las 90. En cambio, si yo tengo más mitopondrias, tengo 80 mitopondrias, entonces 10 o 100 moléculas, prácticamente desperdicia 20. El resto las utiliza. ¿Y cuál es el producto de eso? El ATP y la energía. Entonces, utilizo mi esfuerzo. O sea, hago una sola integración y hago solo latido, y consumo el diálogo de oxígeno, pero genero mucha más energía. Eso lo hace la persona que hace al ejercicio. Es por eso, si ustedes ponen dos personas a hacer ejercicio. Tengo acá uno de sus compañeros borjamos, se colocó el otro, y le hacemos ejercicio. Uno empieza con una frecuencia cardíaca de 40 por minuto, otro con el 50, y el otro tipo de intercambio acá está como 80, o 90. ¿De acuerdo? Y cuando empiecen a hacer las mismas diapositivas, si los modelos apagas sin fin, ¿cuál de ellos se va a botar más? El que tiene más alta frecuencia, porque está consumiendo más energía. Y por consiguiente, se va a alcanzar más tempranamente, que aquí hay otras personas que no tienen mucha energía, porque eso es lo que se paga. Y a veces vamos a hablar, que es lo que es el deporte. Perfecto. Y es aplicable. Es aplicable. Una vez me tocó, por ejemplo, hacer una consultoría, a un tipo de fútbol de una selección. Hace años, a una selección, era un partido que jugó a Perú en La Paz. Y el entrenador decía, ah, no sé si hubo un entrenador, no me acuerdo quién es, ahora es el directivo de la selección, un directivo. ¿Ya? Obviamente, ¿no? Estaba entrenando a la selección. Y entonces yo estaba tratando de un equipo asistente en el club de la selección. Así que, papeamos a todos los jugadores, para quién tal iban a responder en sus condiciones fisiológicas, deportistas, todos, quién tal iban a responder en la cura. Y los simulamos a la cura. Y les decimos el montón de exámenes. ¿Y qué sorpresa nos dio? De que había un moreno, por ahí, un jugador, no acuerdo, creo que era, este, un jugador. Pero, oye, bueno, le decíamos al entrenador que no lo lleve a la cura. Le decía, este chico no va a responder en la cura. No, es el tema fundamental de la estrategia. No va a responder en la cura. Está generando mucho ciudadano. Está consumiendo muy alto consumo. Este se va a notar rápido. Lo llevamos a extrema, a extrema, a extrema, y le tomamos el ácido láctico, y le tomamos el ácido láctico, y le tomamos el ácido láctico, a compasión de su compañero. Eso nos está diciendo que esta persona debe tener acidosis rápidamente. ¿Y qué es acidosis? No es el ensayo. Para, para tener los juegos y los juegos, porque este… con lo que hablamos, vamos a comentar el culo, ¿no? No, no. ¿Es verdad? Lo llevamos, y le hicimos al entrenador, no va a responder bien. No, que empieza a funcionar que la gente se trató. Por lo tanto, la gente se atiende. no lo van a decir lo van a hacer lo posible entrenar o tener condiciones adecuadas nunca hay una condición adecuada o sea, llegó bien llegó a la paz entró a jugar el enfermero tenía el cálculo de más o menos mantenerlo para que esté un tiempo y la mitad del segundo tiempo y en los segundos, 30 minutos del segundo tiempo lo que iba a cambiar para quien te tocó ahora el colorado a los 15 minutos ya va a pasar el entorno que le grita si, Juan no, 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 no así que lo tuvo que sacar a los 15 minutos usted qué cree ¿qué pasó con estrategia? ¿hace al suelo? ahí empieza la desesperación entra a vos, sale de otros y el abuso le dice haga lo que me hace Juan no contará Entonces lo que viene es parte de lo que hemos dicho ahí Ahí está el aporte del oxígeno ¿Ven cómo es? Contenido arterial con su presencia respiratoria El contenido arterial El pulpo de ese hidrato cardíaco O pulpo total de sangre Contenido arterial que es igual al contenido de oxígeno De sangre arterial Y acá estaba la respuesta Y ni siquiera fue lo que más se levantó Acá no tardé Por lo que ella hizo Por lo que ella hizo Por lo que ella hizo Si la ley es bueno La ley es bueno El aporte del oxígeno Dividuye si se reduce la oxigenación de la sangre Correo El aporte del oxígeno Dividuye si se reduce la oxigenación de la sangre Si la oxigenación de la sangre se reduce O si la oxigenación de la sangre se reduce Luego tenemos Lo que viene a ser La diferencia arterial venosa Que viene a ser La diferencia entre el contenido arterial Y el contenido venoso Recuerden que le decíamos que la célula Es un día, ¿no? Yo decía Si yo le aporto 100 moléculas de oxígeno a la sangre Y la célula consume 50 Devuelve 50 Si yo le aporto 100 Y la célula consume 90 Devuelve 10 Yo decía eso Si ustedes le han subido Que cuesta 100 soles Le decía Y yo vine acá Al centro del centro de la piscina Y luego Se entiende Y ahí hubo Estas 100 soles De todo el final No quieren La fotocopia La fotocopia de centas Tinte soles Llegó a su alrededor Así que Pobre la fotocopia Y hasta Con todo De la fotocopia ¿No? Y no es Se duro De nada Y me dice 80 Me voy a decir Lo rezo a mi casa Me pregunta ¿Y cuándo? ¿Compré tu libre? Sí, contento ¿Cuándo es tu libre? Un 100 soles Y no devuelve los 80 La cera No hace eso Si devuelve los 80 ¿No? ¿No? Recuerda Lo aporto a la cera La cera lo consume Y lo que no consume ¿Dónde está? En este retorno Eso me lleva Por sentido común A decir lo siguiente El aporte es igual Al consumo Al retorno El consumo Es igual Al aporte Del retorno El retorno Es igual Al aporte Del consumo ¿Está claro? Si yo ofrezco 100 Consumo 20 Regresamos 80 80 más 20 100 Muy bien Entonces tenemos esto Contenido arterial Menos contenido venoso 5 volúmenos Que está acá 5 volúmenos Significa que 50 litros de oxígeno Por cada litro Está acá 50 litros de oxígeno Son extraídos De un litro De la sangre Para el retorno De un litro De un litro Consumo de oxígeno Consumo de oxígeno Gasto cardíaco Por contenido arterial Por contenido venoso Por respuesta respiratoria ¿Cuánto sale? 20 Arte 5 Contenido arterial Novenoso 5 En especial 10 259 Militros por De opción De acción De acción Luego tenemos El coeficiente de extracción ¿Qué viene a ser La diferencia De acción De acción De acción De acción De acción De acción 0 25 O sea 25 Si yo falto tanto 25% Se queda Afecto 1.25 Se queda 250 750 Está realizando En la sangre De acción ¿Está claro? Muy bien Resulta A este tema Vamos a hacer Un resumen Un resumen De acción 5 minutos De tono ¿De acuerdo? Así que Se concentra Y me gusta Como ya se le han dado cuenta Como ya se le han dado cuenta Se le han dado cuenta Que hablo rápido Así Y hablo rápido Y Porque yo